Hola chicos, soy Herier Bienvenidos a un nuevo episodio de Dead Cells No puedes vender esto Ah, vale, coño, lo estoy intentando reciclar Sois gilipollas Vamos a intentar alcanzar la runa de De trepar por las paredes Porque la de... ¿Dónde está? ¿Información? Bueno, no sé, la runa de... ¿Cómo se llama? Coño, no me sale, de romper el suelo Ya la tengo, ¿vale? Esa ya la conseguí Ayer en un directo, por lo cual Ya no es necesaria La conseguí de pura casualidad, la verdad Porque no tenía ni puta idea de dónde estaba yendo Simplemente he cambiado de destino En el pueblo que está atrás del primer boss Y he encontrado la runa Así que maravilloso La siguiente, que es la runa de araña ¿Vale? Para poder trepar por las paredes Ya vi más o menos dónde se consigue Creo que es por las cloacas Un camino que te lleva a otra... Aquí, las alcantarillas Te lleva a otras cloacas, ¿vale? Las alcantarillas a las cloacas ¿Veis? Ya puedo romper esto ¡Pum! Lo que voy a hacer, gente Es ir un poquito rápido Vamos a ir un poquito deprisa Sin pararnos a matar a todos los enemigos Simplemente a los necesarios Para poder abrir las puertas de tiempo Para poder abrir las puertas de tiempo Que creo que es algo que tenemos pendiente Hemos llegado a muchas Y ninguna hemos podido abrirlas Así que... Vamos a cumplirlo esta vez, ¿no? No voy a comprar nada Voy a guardar el oro Lo que voy a hacer es Explorar todo lo que pueda Para encontrar las mejoras Y a partir de ahí Pues... Tirar pa'lante Aquí hay... Dámelo Déjame Cuán grande es esta primera zona, tío Mira, aquí está una primera mejora No sé cuántas mejoras hay O sea, en cada zona Depende de lo grande que sea, ¿no? En la primera creo que hay dos o tres Espérame, aquí hay otra Voy a mejorarme esto Ah, las puedo ir matando con la valla Esta de puta madre, loco Esto me lleva a una zona que no quiero ir Por ahí no hay nada Por aquí simplemente un objeto No, vamos ya Bueno, ya A las alcantarillas Después de las alcantarillas Hay que ir a las... Las cloacas olvidadas Como si se llama Y de ahí vamos a... A un boss nuevo A un boss nuevo Y después del boss tenemos la runa O la zona de la runa, ¿no? A ver, que mejoramos A ver con el tirador Una runa Una... Una célula me ha quedado No se puede vender Mejoras Voy a llevarme el Yggdard Horus Leox Que una... Una persona en los comentarios Me dijo lo que significa Como veis La primera... La primera letra De cada palabra YOLO ¿Vale? No me había dado cuenta De eso, tío Mejorar la calidad Plus Esto es nivel 1 ¿Para qué quiero mejorar La calidad plus? ¿Sabes? Alcantarillas Tóxicas Hay que encontrar el camino A... Las cantarillas olvidadas Algo así se llama Ocho segundos Papá Bien Voy a seguir mejorando La brutalidad Hasta que ya no me dé Tanta vida Y cuando no me dé Más vida Pues me doy... Supervivencia Al otro Y lo mismo, ¿eh? Voy a ir rápido Sin estar preparando A matar a todo el mundo Sobre todo Para que los episodios No sean de una hora ¿Vale? Y yo sé que a muchos A ver, nos disgusta Que el episodio sea largo Pero yo creo que Mientras... Mmm... Una duración moderada Yo que sé Media hora Algo así está bien ¿Sabes? Es que ver tu episodio De una hora Pues... Como que duele un poco Para... Es que a mí no me cuesta Jugarlo, ¿eh? O sea, yo estoy aquí jugando Y se me pasa el tiempo Y a veces no me entero Que llevo una hora Pero igual a vosotros Una hora aquí pegados Pues... Elita marinera, ¿no? Ah, que si el juego es bueno Y se disfruta Una hora bien invertida ¿A que no? ¿Me he dado un camino abajo? No Aquí hay un élite Vale, te reviento Uh, que bueno El estoque No me ha dado nada más Vale Otro élite A los élites sí los mato Porque además tienen probabilidad De soltarte Legendarios ¡Ve mi vida, mi vida, mi vida, mi vida! No me jodas Pues nada, gente Un éxito, ¿no? El Iqtar Ese de mierda Qué rabia Haberlo perdido Porque lo suyo No era solo Lo seguir la runa Sino avanzar Lo máximo posible Y con la runa O sea, con el Iqtar Ese El Yolo Te aseguras un poco Matar a la mano del rey Que es mi objetivo No sé tampoco si Yendo así de rápido Vayamos a llegar a la mano del rey En algún momento Las cosas no saldrán bien Seguro Vale, una mejora Seguimos en la brutalidad Aunque como veis Ya no me da casi nada de vida Esto de gratis Aquí arriba Látigo La valla esmática Vale Estupendo ¿Hay camino por aquí? Me ocurriría que hay un camino secreto aquí Tiene pinta, ¿no? ¿Uy? ¿Es esto una runa? Pues mira, esto está guay Esto nos da una mejora gratuita Vamos Un ricolicio Esto me da Daño de no sé qué Me da igual Esto no me cuenta No, no El tiempo se para Como veis El tiempo de la runa se detiene En estos desafíos Está bien Vale Me da toda pastilla, tío ¡Collo! Cabrón ¿Otra mejora? De puta madre Le voy a dar supervivencia Cuando la supervivencia Ya no me dé más vida Le doy táctico ¿Por aquí qué hay? No, una entrada Podéis romper esas puertas de oro Os lo he dicho, ¿verdad? Podéis romperlas Si no tenéis oro para abrirlas Pero os maldice Os maldice Os pone la maldición ¡Ah! Murallas No, ahí no es ¿Vale? En las murallas no es El escudo No, no lo quiero Aquí no es Así que no vamos a entrar Es otro camino Vamos a ir por aquí abajo A ver Venga Para aquí abajo Aquí hay un cofre ¿Qué hay más por ahí? ¿Vale? ¡Ah! La espada ancha No me No me No me gusta A pesar de que hace un montón de daño Es super lenta, tío Es muy lenta A ver Creo que por aquí No podíamos ir antes Porque necesitábamos El pisotón del suelo O sea, poder romper el suelo El escudo me lo voy a llevar Básicamente Por si llegamos al jefe de De la torre del reloj ¿Vale? ¿Veis? Está la entrada abajo A ver si podemos ir por aquí Llegaremos a la nueva zona, ¿verdad? Dime que sí No me hagas sufrir Aquí está Antiguo cantarillado Exacto Esta es la nueva zona, gente Y esta lleva el nuevo boss Y después del nuevo boss Llegamos a la reliquia Así que es maravilloso Esto que A ver Un objeto más Otro objeto más Me quedan 27 ¿Puedo mejorar algo con 27? Un objeto más, por ejemplo Estoy desbloqueando objetos Por esto, gente Por el último frasco Que me pide desbloquear Dos objetos Dos objetos más Con eso podríamos tener ya Dos Cuatro Cuatro reservas de frascos Tío Bueno, voy a darme esto Arco del tirador Mejorar tres Voy a verlo probado Mejorar la calidad Vamos a mejorar No me cuesta mucho ¿Qué modificadores tiene? Las víctimas congelan A otros enemigos No se puede vender 30% de daño Cuando tienes un objetivo Sangrando 50% de daño Cuando estás al máximo De PS Golpes críticos Me infligen más Vale Eso está bien Muerto por dentro ¿Qué pasa? Se acuerda Se va a abrir Desde otro sitio ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Ah, vale Que me tiene que dar Otra mutación Vale, vale, vale Vale, vale Ya sé yo Se me ha buggeado el juego Tío Venga, vamos Esto es como un alcantarillado Pero bueno Con nuevos enemigos Otro color Pero es lo mismo Que la Que la zona anterior Esperamos Aquí lo que nos interesa Es la La runa No sé en esta zona Precisamente Es en la siguiente Dios, vayas Te he mandado Joder Esto me mola, tío Siempre me Me gustarán las torretas Mucho más que las granadas Porque las granadas Son de un impacto En cambio Las torretas son fijas Venga, se caga Ahí fija Pa, 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 pa Mira cómo pongo dos De puta madre Loquete Hay un camino arriba ¿Lo visteis? Aquí arriba No, no hay nada En serio, tío El camino es cerrado Joder Bueno, con todos los enemigos Que he matado ya En esta zona Solo tengo una 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 célula He conseguido una célula Joder Aquí arriba Que hay un cofre O una tienda Creo que es una tienda No un cofre Algo bueno Granada de hielo Granada de hielo Está guay Pero prefiero las Las Torretas Sin ninguna duda Tío, no he conseguido Una sola mejora todavía Cuidado con los pinchos Cabrón Vale Otra zona para Para subir con la Con la araña, tío Tengo que tener cuidado Me están reventando, eh O sea Estoy yendo Muy a la ligera Alma de heria Me cago en la puta Me cago en la puta Vale Quita Dos células Con todos los enemigos Que he matado ¿Está vacilando o qué? Aquí no hay nada Camino cerrado Aquí nada tampoco A ver por aquí Es grande esta zona, eh Un desafío Una mejora Brecha de desafío Eso no me interesa Esto sí me interesa Porque es una mejora gratis Esto está bueno Como en este topacio Los golpes en caída hacia abajo Cubren el suelo de aceite Los golpes en caída hacia abajo Queman el suelo Maravilloso Voy a mejorar Voy a mejorar las tácticas Para que me aumente la vida ¿Vale? Easy boy Wow Vale, fácil De todas formas Voy a explorar toda esta zona Porque quiero Conseguir Todas las mejoras Ya os lo he dicho Es súper importante Conseguir todas las mejores Porque esto cuesta tantísimo El legendario ¿O qué? No Joder Cuesta un riñón, tío Mejora Maravilloso Así que matarlas Antes de que exploten Porque quitar un cristo Una mejora Momento, 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 momento Momento Provivencia, tío Cúrate Por Dios Tiene pinta de hacer el final, ¿verdad? Hijo Quiero subir Pues no, tampoco Tío, es enorme esta zona Cojones A ver Vale, está allí ¿Lo veis? Cripta insufrible Esa es la zona Del boss ¿Me deja algo por aquí arriba? Sí Vale, como es para aquí Hay una mejor aquí La acabo de ver Ahora la cojo Aquí hay una elite Me la juego, tío Me la llevo Tienda Nada que me interese No hay nada En las tiendas, tío Son una mierda, eh Son todos granadas Y Gilipolleces Aquí nada Pesado Aquí nada tampoco No sé si quedan más mejoras Por el otro lado A ver Es que hay zonas por aquí Que han explorado, tú Por ahí no podía subir, ¿verdad? Por aquí no se podía No, por ahí no podía subir Por ahí va a ser falta la araña Pero por aquí arriba Está inexplorado ¡Pum! Vale ¡Porra 3! No thanks Vale, por aquí arriba nada Y solo queda Ese huequito de ahí Que supongo Que no habrá nada No dudo, ¿no? Nos vamos Coleguitas Aquí abajo Para caminar por ahí Que esto nos va a dar vida Tácticas Hombre Hombre Si fuese por mí Solo me mejorarían La brutalidad Pero es que te quedas Sin vida, tío Llega un punto Que no te da casi nada Más No, mierda Espérate No me voy a arriesgar Estoy cerca al final Prefiero curarme entero Otra mejora Puta madre Provivencia Vale, vale Recién empiezo a tener Bastante vida Nos vamos, chavales Crypta insufrible Aquí está el nuevo jefe Bueno, nuevo jefe De hecho Era el primer jefe final Del juego Luego añadieron Como dos o tres jefes más Igual es maravilloso A ver No me da para nada, tío Para la curación Ni siquiera me da para terminarla Ok Voy a mejorarme todo esto ¿Tú qué me das? 86 de pesos Si estás cerca De una habilidad desplegada Esto es bueno Al tener dos torretas Creo que es bueno, eh Venga, vamos al primer jefe Logro desbloqueado Even the rats Avoid the place Incluso las ratas Evitan este lugar Vámonos Conjuntiví Conjuntivius Jajaja Así ya Ya les huello en su momento, eh Pero Sería estupendo Poder pegarte Cabrón Joven Buah, tío Es que esta arma no No me ayuda, eh ¡Ah! Me cuesta un montón Darle el crítico Vale Recuerdo las mecánicas del boss Bueno, pero suelta esto Para ganar DPS En serio, coño Vale, perfecto Vale, perfecto ¡Ay! Casi bloqueo Tío, bloqueado Me va a costar un montón Con esta arma Toma, contraataque Cabrón Y mis habilidades No le hacen nada No llegan Tío Vale Vale Coño ¡Oh! ¡Oh! Paga toda hostia Queda uno Que prácticamente está muerto Ya Dios Dios, es que Se mueve muy deprisa Ya, tío ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me ha bajado! Es sencillísimo El boss es fácil Está nerfeado Cuando el Cuando este era el ¿Puedo bloquear esto? Tío Cuando era el último jefe Del juego Era Jodido No Pero otro rollo Era tan jodido Ahora es un min ¿Dónde? Vale A ver un momento, tío Vamos a curarlos ya Ven aquí Vale Lo único problema Es que me cuesta pegarle El espectáculo Joder Espabilado No Eres muy molesto, tío Eres muy molesto Es que difícil no es Es molesto ¿Qué sabe eres, coño? Vale Joder Joder En serio Ahí, ahí Quédate ¡Cobrón! Intento bloquearle esto Pero es difícil Estás muerto ya, tío Ah, quería bloquearle Qué pereza de tío Loco En serio Es que El problema es que no llego a pegarle ¡Ay! No puedo bloquear esto, tío Ahí Por fin Qué pesado eres Claro Con las espadas estas a melee Pues Complicado Venga, pesado Que eres más pesado Que un kilo de mierda Espérate ¿Me llevo el relámpago? Dios Que si me lo llevo Vamos que si me lo llevo ¿Estáis viendo el daño? Tónico Vamos que si me lo llevo ¿Sabes? Y se puede subir por ahí, eh Camino arriba Santorio durmiente Aquí está la runa, chavales Vamos a conseguirla Reforjar 100% daño infligido a enemigos A enemigos 100% daño recibido ¡Hostia! Hago 100% más de daño Pero recibo 100% más de daño ¿Lo probamos? Vamos a probar eso Igual es arriesgarme un montón A recibir tanto daño Pero Why not Vale Vamos a bajarle a esto Si veo que no me convence Me lo quito, eh Lo del daño Y ya está Quizá me arriesgue mucho, eh O sea, recibir el doble de daño No es tontería, tú Logro desbloqueado Fortune and glory, kid Fortune and glory Fortuna y gloria, niño Chico Fortuna y gloria ¡Coño! ¿De dónde ha salido? ¿Qué cojones? Que no puedo atacar Ah, no Sí puedo Espérate, espérate, espérate ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Qué es este lugar? Ah, vale Es ese, tío Esto es una mierda Como un piano ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Bueno, espérate Que igual no está mierda Me cago en Dios Hay que ir con mucho cuidado aquí, eh ¿No puedo hacerles daño? Dios Dios Dios, la que me dan, tú Oh, tío Ah ¿Y esta? Mierda Dios, esta mierda Como me la paso, chavalesa Que voy a morir ¿No pueden atacar? Están incapacitadas Tira ¿Esto cómo se abre, tío? Ahora, hijoputa Vale, el arma mete un montón Mete un cristo, eh El rayo este Pero, tío El principio me han jodido muchísimo Vale, aquí está la runa Aquí está la runa Ah, por favor No quiero morir No quiero morir No quiero morir No, 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 no Que le maten las torretas Que le maten las torretas Que le maten las torretas Venga ya, tío Vale, ahora Lo conseguí Aquí lo tenemos Un objeto desbloqueado Una araña Luego lo he desbloqueado Incy wincy Esta es una permanente Te permite agarrarte a paredes Uah, qué guapo, tío Vale, pues creo que ya Toca morir Lo que meto, tío Me lo llevo Uy ¿Es esto? Un botón Oh Ha cambiado el color De la mazmorra, eh Se habrán abierto las puertas Ah, se habrán abierto las puertas ¿Qué cojones? ¡Ay! ¡Dios! El tío me atrae hacia él Oh, puta Dios, el rayo Mete un cristo, tío Wow Vampirismo He venido por aquí Porque sabía que había una puerta Tío, ahora quiero pasármelo, ¿eh? ¿En serio? Ya, ya estoy súper tranquilo Porque ya tengo la runa Que era lo que de verdad quería Ahora realmente quiero pasarme la fase, tío Por ahí me decía Más vida, más vida, más vida, más vida Nada que me interese ¿Me veis? Vale Así que esta es la plus Pero bueno Por aquí Es que guapa la zona, tío La zona me mola bastante ¡Ay! Venga, cabrón ¡Dios! 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 No he podido ir Me zunea cuando golpea el suelo Lo que más me jode es haber perdido El... El plano que tenía De vampirismo Mejor haber perdido eso, chavales Pero bueno Ya tenemos la runa Que es lo que realmente me interesaba ¿Dónde está? ¿No podemos verla? Bueno, por ahí está Ya tenemos la runa Y podemos acceder a zonas nuevas Que era lo que de verdad Me interesaba, chicos Así que Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra!